Esto es una producción de subterráneos.com.m Porque es un animal, pero se juntan muchos Porque, por ejemplo, hay distintos, tienen muchos colores, tienen muchas formas Que los niños conozcan que hay diversidad de formas Que pueden lograr hacer cualquier cosa Y sobre todo, creo que lo más importante es que pueden lograr hacer su sueño en realidad La mayoría de las obras que están aquí son parte de un colectivo De allá de Puebla también, colectivos en centavos Y de otra parte son diseñadores gráficos de aquí, de digital Queríamos como que sembrar la cultura en los niños Que ellos conocían algo más Yo podría hacer uno, pero reciclando No es de fuerza que contemos en material Sino pudiendo reciclar botellas, todas esas cosas Le pondría colores, piedritas Y, pues, los animales que más me gusten Están bonitos, son animales colinares Y me gustan mucho A mí me gustan tantos tiernos y tantos sagazos Como el león, los tigres, los conejos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!